Increíblemente el sublíder Cobreloa perdió su entealcolista Osorno por 2 a 1 abrió la cuenta Bennett Encuentro que se disputó en el estadio Parque Shot De la décima región La jugada de Ramón Tapia Y el golazo De Silvio Fernández Nada que hacer Mele Y Osorno que se ponía 1 a 1 Y a 9 minutos del final Nuevamente aparecería este grandote Silvio Fernández Para poner el 2 a 1 Y el triunfo de Osorno Primero En la era del técnico Nelson